Cuéntame después a los... Ahí, ahí yo tengo Toma, ve ¡Diamante! ¡Diamante, maricón! ¿Me hablé, no? Sí, 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 veme, veme Toma, toma, toma Toma, ve Lanza Ya se acabó el video Ya El primer diamante Oye Ya estamos Oye, quiero encontrar ese man, güey Por acá, por acá Es que desde su vida no lo vas a encontrar Acá, acá, güey ¡Ay! Cuidado de acá, maricón ¡Ah! Oye, que esto sigue y va, y va, y va No baje, no baje ¿Por qué? Está, no hay, no hay camino Acá hay, hay que ir camino, ve Y aquí hay más hierro ¡Diamante! Parece que tengo X-Ray Está plena Se mude bienísimo Uno, no maten ¿Tú crees que nos vayamos al Nether ahorita? Sí pega Sí pega A ver, deja hacer ¿Cómo se llamaba ese, 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 ese grandote del Nether, de blanco ¿Cuál blanco? Ese como, ese como un gol, un blanco Que lanzaba unas huevas de fuego ¿El gas? El gas ¿Plecher es otro? Uno amarillo, ¿no? Sí, espérate ¿No hay más agua? Arriba había agua, loco Es que aquí se me va a hacer piedra esto No, no, no pique, no pique Esta pendeja es así, aguanta, déjame Ya mira, ven, ya está Pero, oye, acá había, este, más lados Es que aquí ya están Uno, dos, tres y cuatro Hay que poner otro aquí, aguanta Se puede picar con los de hierro, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo automático Tú no sabes Deja que el pro lo haga A ver, a ver Mira, es así, espérate Cuidado Aquí, aquí, ya está ¿Ves? Y ahí se va formando hasta arriba Mira, por ejemplo Y así ¿Tienes grava? ¿Grava? Sí Hidralabrada Diorita Toba Arena Es que sin grava no podemos prender Ahí no se pone Eso no es grava Arriba había grava, loco Creo que hasta aquí es Y aquí se pone acá Ajá, uno más Es hasta aquí Ya nos vamos a leer Y lo pasamos O sea, el final De Minecraft Ya no es hasta El lagu No, no Ya no Ya no A ver, galo Lo podemos la 1.7.2 Sí Es por 2, ¿no? Sí, mao No, lo puse mal Ya, ay Sí, 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 sí Ya Que vamos a hacer un Mickey Mouse Ya estamos En los servidores Hacían de esas boas de piñata Que regalaban Ya Ya ¿Te acuerdas cuando jugamos con Alex Sander? Ya está Ahora Hay que quemar ¿Un metero? No, hay que quemar una de estas Y que el fuego se propaga aquí A ver Espérate Esta pendejada Puede que sí funcione Y puede que no Deja a ver Si no, pues un metero es fácil Ah, es que ya no tengo carbón ¿Ves? Es que necesitamos grabar ¿Para qué? Pues que ahí sale el pie El pie de hernal, pues Ah, la pena Ah, se necesita esa pendejada Eh, yo creí que era carbón No Chao, esta pendejada no aprende, maricón Deja a ir a ver acá arriba Oye Oye ¿Juemos a Outlast? Outlast Outlast Ese juego de miedo De que acabas con una cámara Sí sé, sí sé Sí, oye Que da recho ese juego El puta Lo quiero, güey Pero vale 20 dólares Echa a tu madre Oye, no quiere prender la madera Puta Arriba, arriba Arriba y graba Deja, mira Y ahora, ¿dónde es arriba? No sé ¿Dónde estoy? Ay, ay, ay Vamos mucho Ya aprendí, ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí Ojalá que se propague acá No, no, no Quiten Algo así Creo que era esa huevada Ponga una acá arriba Ponga una acá arribita Eh Ponga una acá arribita Una acá arribita Espérate Una madera aquí arriba Espérate Dejé esta pendejada Creo que Ay, se apagó La otra se apagó Qué huevada Se prendió ahí Se prendió ahí Creo que es en la esquina Creo Ah, creo No, esta pendejada Es aquí abajo No, vamos a conseguir Graba nomás Si se puede Pero es difícil Pero es imposible Y si me quemo Y lo propago Ah, que lees, loco A ver, aguanta Es que esta pendejada La graba debería Debería haber por aquí Un poco Aquí hay, uy Vale, verga Habla bien Consigue Espérate Yo tengo palabras Yo tengo palabras Yo también tengo palabras Ay, ¿y dónde cogiste Mi pal? Esa era mi pal ¿A qué ya hay Predenar? Cara de verga Hace perder el tiempo Esa pendeja No, fuimos Vámonos Vámonos Activo Activo Déjame comer Déjame comer Uy, maricón Tendrán muchas cosas Que perder Uy, allá no hay comida Allá no hay comida Allá no hay comida Hagamos No, no, asegura Hagamos un cofre Un cofre Espérate Espérate Tú tienes la mesa Ahí está la mesa ¿Dónde? Allá Yo no tengo más madera ¿Dónde dejamos la madera? ¿Dónde ocupamos madera? Ocupamos en las antorchas Palitos Ay, maricón La fe Estamos muy abajo ¿Qué más puede ser, maricón? No, no hay nada más Hay que deshacernos de lo que no sea valioso Tengo arena Esto no es valioso Está un poco Hay que llevar harto carbón Tengo 34 de carbón 34 de hierro Una cama Aquí llévalo Aquí llévalo para que no se pierda A ver Madera Madera No hay No hay madera Tierra para los bloques Oye, toma Aquí hay una pala Que tengo tuya Flecha llevo Yo tengo otra flecha Igual esa pendeja Se lo puede recuperar El redstone lo llevo conmigo Lo dejo aquí No, pues no ves que esa pendeja Es así difícil de conseguir Ya, pues entonces lo dejo aquí Pero, ¿sabes qué? No se reinicia Obviamente, sí, sí Yo lo voy a decir Obviamente, yo lo dejo ahí Porque no lo va No lo quiero Merga Entonces, yo tengo todo Todo también Yo quiero Coge esa pendeja Que estás votando Ah, ya Esa pendeja No vale Ya, ya, ya Ya estoy votando Lo que no Bueno Espera, espera La mesa de crafteo Pues A ver, entra A ver Sale Sale Chucha, gracias a la falta Que nos maramos aquí Marico, no me carga Está todo negro A mí tampoco Ya, ya, ya Uy, uy, uy Vicio, güey No veo nada, marico Ya, ya, ya Me cargo a mí, ya Aquí están los pinklings Tengo los pinklings Muy, muy cortos Güey, aquí ahora Hay esqueletos Güey Eh Carnal Güey, este Deja a tomar la captura ¿Dónde queda La pendeja? Ya Después nos perdemos aquí Güey, güey, güey Uy, ese hijo de 3 No le peguen Qué verga O sea, ese no es zombie Es uno normal Pero nos va a caer los demás Por eso Bueno Y ahora Te siguen No, no, no te siguen No, no, no te siguen Escucha un ghost Escucha un ghost, marico Un gas Esa huevada ¿Sabes lo que podemos recolectar aquí? El nederite Ahí viene un mango Ahí viene un mango Uy Hijo de puta Tiene El chel Vamos para acá Vamos para acá Y ahí Esa pendeja que Ah, la arena de alma Chato, madre Uy También lo escuché Ya lo escuché Sí, sí, sí Ya lo escuché Ahí hay piedra luminosa Ese guía debe estar por acá ¿Sabes? Verga No tengo espacio Para el Para el S Qué voto Qué voto Qué voto Esta hueva de toba Uy Hay unas pendejadas En la lava Que está aquí Está aquí el gas Que está arriba Sí, sí, sí Mis bolsas Deja que venga acá Y regresarle la bola Uy Tengo Tengo esta pendejada Que lanza Yo no tengo Ya no tengo Flecha ¿Ya tienes flecha? Tengo la balleta Ah Maricón Toma, toma A ver Cuidado Maricón Ya vamos No, no No sé Hay que encontrar Una fortaleza Allá creo que hay Cuarzo cincelado ¿Sí estás viendo allá? No Eso es polvo de hueso Eso es polvo de hueso O esa música épica Loco Ahora ¿Qué hacemos? Al fondo Loco Esta Pero es una caída De muerte Esa hueva Maricón Yo no tengo Mucha Mucha De roca Creo que Nos adelantamos Mucho Vamos Yo sí tengo Piedra labrada Tengo un stack Pero ¿Dónde nos vamos? Vámonos para acá Aprovechando que Está todo unido Esto Nos lleve al mundo Aguanta que Esta pendejada Hace lento A ver Ahí está Ahí está Déjame recoger Más cuercito Que bonito Para la decoración